Hola nenes, ¿cómo están? Yo soy Yayas y bienvenido seas a un nuevo videito. Voy a estar grabando con el micrófono directo de mi cámara, obviamente le voy a hacer unos ajustes para que suene mejor, porque aún no tengo micro y no quiero grabar todavía con este micro que prometí que iba a hacer un video. Ustedes ya lo escucharon en directo y todo eso si les gustó, pero como aún quiero seguir subiendo videos, pero no quiero hacerlos con este para hacerles un video detallado nada más con este micro, voy a optar por grabar con la cámara y el audio va a salir de ahí. Ya explicando esta noticia, vamos a comenzar ahora sí con lo bueno de este video. Antes de continuar con el video, quiero recordarles que hacemos directos ahora por Twitch de martes a viernes. A veces hago los fines de semana, siempre les aviso por Twitter si es que hago, así que no te los pierdas, platicamos de cosas bien chidas, a veces veo videos de seguidores, me hacen hacer sentadillas, me cambian la voz, se pone muy divertido los directos en Twitch, así que ahí te espero martes a viernes después de las 7pm hora México. El día de hoy vamos a ver cómo podríamos hacer directos con un solo monitor, ya que muchos me preguntan que cómo lo pueden hacer, que no entienden muy bien cómo hacerlo, que les cuesta mucho trabajo, que utilizan el celular para ver el chat y ese tipo de cosas. Voy a mostrar una manera para poder hacerlo todo desde el mismo monitor y no tener que usar el celular ni cosas externas. Todo lo vas a poder ver desde el monitor. El único problema es, o les voy avisando, este spoiler alert, vamos a hacer nuestro gameplay más chiquito de tal manera que nos dé espacio para monitorear el chat y los eventos recientes. De todas maneras, te voy a enseñar cómo se hace para que veas que no es tan molesto, vale la pena intentarlo. Lo primero que vamos a hacer es abrir el juego que vamos a jugar en directo. En este caso, yo voy a tomar de ejemplo Day by Daylight y lo que vamos a hacer es irnos a opciones y después en ajustes, en los gráficos, normalmente viene esta opción de poner tu juego en pantalla completa. Nosotros lo vamos a quitar de esta manera y después en resolución, creo que a ustedes no les va a salir tal cual así, pero este es un ejemplo, es en Day by Daylight. Vamos a bajar la resolución a lo más chiquito posible. Después vamos a presionar la tecla Windows para poder seleccionar el juego y lo vamos a mover un poquito. Ya que lo tengamos más o menos así, como se dan cuenta, cuando yo vuelva a dar clic sobre el juego, ya voy a estar dentro del juego y si yo muevo el mouse, se va a encasillar en el juego, entonces no voy a tener problemas mientras yo esté jugando de que le pico otra cosa, excepto cuando yo pique la tecla Windows, ya me va a dejar salir e irme a otro lado. Ahora, lo que quiero llegar con esto es que si juegas de esta manera con el juego en pequeño, como pueden ver, tengo opciones de ver mis canales de audio, también el chat de la transmisión que está aquí a mi lado derecho. También te voy a mostrar cómo puedes poner el chat de la transmisión dentro de tu OBS, si es que aún no sabes hacerlo, lo vamos a hacer para Twitch y para Facebook Gaming. Igual, si no se te acomoda muy bien ver todo esto así, lo que puedes hacer es tomar el chat este, sacarlo de la ventana del OBS, porque lo puedes tener afuera, tomar la ventana, tomar esto y ponerlo como detrás y ya puedes acomodar el chat justamente, ponle aquí aquí, que lo haces muy largo para poner el chat y si quieres esta actividad que también funciona muy bien para ver eventos recientes, la puedes hacer más chiquita y acomodarla, ponle aquí abajito, ponle que la acomodas aquí abajo, de esta manera tal cual como yo lo estoy haciendo, puedo leer los nuevos follows, los nuevos likes, los nuevos shares y todo esto. Yo ahorita tengo acomodado el mío solo para Twitch, pero como les comenté hace unos segundos, te voy a mostrar cómo hacerlo para Twitch y para Facebook. Nada más te estoy dando ideas de cómo podrías hacerlo. Aquí ya nada más yo puedo ponerme a jugar. Ahora, la manera de capturar tu juego en el OBS sería la misma, pero si ya la tenías capturada antes y vas a bajar la resolución, se va a mover, así que vuélvelo a capturar. Vamos a irnos al OBS de regreso. Como pueden ver, si yo quisiera aquí agregar, le voy a dar en agregar captura de juego. Voy a añadir uno existente porque se supone que yo ya estoy capturando Day by Daylight y como pueden ver, se va a hacer chiquito. Es nada más de darle clic derecho, transformar y ajustar a la pantalla. Ya va a estar completo, nada más que yo tengo que quitar la captura de pantalla para que se entienda un poquito mejor lo que está pasando y ya va a estar el Day by Daylight en pantalla completa. Tus viewers no lo van a ver como en chiquito como tú lo estás viendo. Aquí va el ejemplo, voy a meterme aquí, me voy a mover, me voy a hacer para atrás y como ustedes notarán, pues el gameplay está en pantalla completa, pero si yo capturo mi pantalla, en realidad es así como yo lo estoy jugando. En pantalla chiquita, con el chat un lado y abajo los eventos recientes. Creo que esta idea es súper buena. Yo anoté esto cuando un amigo que se llama Sparky hace sus directos con un solo monitor y él así lo hace y todo cabe en la pantalla bien acomodado. Obviamente se recomienda mucho tener dos monitores para mayor comunidad, pero pues a veces no se puede y aquí hay una solución facilita y sencilla. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar estos elementos del chat y los eventos recientes a OBS. Para agregar estos editamientos de Twitch a tu OBS, vamos a buscar una extensión que se llama OBS Live. De hecho, esto ya lo había enseñado en otro video, pero como no quiero que estés pasándote de video en video, quiero que todo ya lo saques de un solo video. Lo voy a volver a mostrar. Vamos a descargar ese que dice OBS Live. Lo vas a bajar, lo vas a instalar como si fuera un OBS nuevo. Lo vas a abrir y al momento de abrir te va a pedir que inicie sesión en Twitch. Y a la hora de que inicie sesión en Twitch, se te van a empezar a abrir esas dos nuevas ventanas, que es la actividad feed, que es los eventos recientes y el chat. Ya nada más es cosa de que tú agarres, lo acomodes donde quieras. Ahora vamos a hacerlo con Facebook Gaming. Vamos a entrar a nuestro panel de transmisión de Facebook Gaming. Vamos a abrir el de los comentarios más recientes, que sería como tu chat de Facebook. Vamos a darle aquí en abrir pantalla completa. Vamos a copiar el link que está arriba. Le vamos a dar en Control C. Vamos a cerrar esto. Vamos a regresar a OBS. Vamos a darle donde dice Vista. Después en Paneles. Y luego hay una opción que dice Paneles de navegador personalizados. Yo de aquí tengo varios puestos, pero te muestro cómo se vuelve nuevo. Y le voy a poner aquí Chat. Duod2 nuevo. Pego el link que acabo de copiar de Google aquí. Le doy Aplicar. Vamos a esperar a que cargue un poco. Y como pueden ver, ya tengo aquí el chat de Duod2 para poderlo poner aquí. Ahí se veía muy cutre. Que sería hacer lo mismo, como les dije hace rato. Que lo pones aquí y lo haces grandecito. Te lo acomodas aquí. Muy guapo para poder estar jugando y leyendo el chat. La otra sería los eventos recientes. Y para los eventos recientes sería el mismo procedimiento. Pero para sacar este link vamos a irnos a Streamlabs. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta, como lo haces normalmente. Ya que hayas iniciado sesión, vamos a estar aquí en la página de Streamlabs. Vamos a darle un poquito para abajo. Y aquí va a salir la opción de eventos recientes. Después va a haber un cuadrito encima de otro cuadrito que dice Poop House. Le damos clic allí y nos va a cargar este link. Vamos a copiar este link por igual. Cerramos ya aquí, ya no lo necesitamos. Regresamos a OBS. Le damos de nuevo en Vista. Paneles de navegador personalizados. Y ponemos aquí de nuevo. Eventos. Duod2. Pegamos aquí el link. Le damos en Aplicar. Nos va a pedir que iniciemos sesión. De nuevo, no importa, no pasa nada. Y ya van a tener aquí los eventos recientes dentro de su OBS. Para que los puedan poner donde ustedes quieran. Se los quieren poner aquí abajito. Acomodar su gameplay en una zona donde no les estorbe. Y listo. Ya puedes hacer directos y jugar al mismo tiempo. En la misma computadora. En el mismo monitor. Sin necesidad de usar tu teléfono o tablet. Todo en un mismo lugar. Hay que ordenarlos. Hay que ser creativos para que todo quede correctamente. Y vas a ver que no vas a necesitar nada más. Y vas a poder salir adelante, chicos. Si no tienes dinero para comprar un segundo monitor. No te preocupes. Lo puedes hacer todo en uno. Nenes, muchas gracias por ver el video. Espero les haya ayudado. Los haya motivado. Para que no tengan excusas. O se agüiten por no tener otro monitor o dinero y cosas así. Ustedes pueden sacarlo adelante. Si ustedes quieren. Es cosa de creatividad. Y de querer hacer las cosas y salir adelante. Nos estamos viendo las caritas en un nuevo video. Los quiero un montón. No olviden dejar su bonito like y suscribirse. Ya casi llegamos a los 15 mil suscriptores. Oh my god. Yo dije que se llegaba a los 20 antes de julio. Me rapaba y ahora estoy temiendo de que se va a lograr. Puse una cifra alta creyendo que no íbamos a llegar. Ya que no tengo tantas ganas de estar pelón. Y se van a burlar de mí. Pero no importa. Si lo logramos es porque ustedes quieren verme pelón. Y porque están apoyando un chingo el contenido. Y eso me hace muy feliz. Los quiero un montón. Un abracito. Y nos vemos la carita en un nuevo video. Bye. 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 Que triste. Pues decirnos adiós. Cuando nos aburamos. Hasta la golondrina y el mío. Pese a que ande el final. Ja, 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 ja.